Muy buenos días a todos y todas, en particular mi saludo o nuestro saludo especial a la sociedad civil que actúa como solicitante bajo la organización Emprender con Alas, a la ilustre representación del Estado de Chile, al público presente y muy especialmente a mis colegas que me acompañan en el desarrollo de esta audiencia sobre los sistemas, el Sistema Nacional de Protección de la Niñez en el Estado de Chile, don Luis Ernesto Vargas Silva, que se nos está allegando a nuestra comisión, en reemplazo del excomisionado Enrique Gil, nuestro compañero Paulo Banuqui y el comisionado José de Jesús Orozco. Para iniciar esta audiencia estamos asignando, quedamos en 15 o en 20 minutos, son 20, en realidad 30. No, habíamos hecho una propuesta de 15 minutos para las partes, para dar un poquito más para la intervención final, que a veces nos quedamos muy cortos con esa intervención final, pero parece que no hubo las comunicaciones y estamos entonces en 20 minutos para cada una de las partes, el poder escuchar algunas de las intervenciones de los colegas comisionados y luego la posibilidad de intercambio de información entre las partes. Esta audiencia en particular representa para la comisión una importante sesión que nos permita tener de primera mano una información actualizada de la situación de los intentos, las propuestas de la organización institucional en la protección de la infancia. Sin más preámbulos, vamos a darle inmediatamente la palabra a los peticionarios de esta audiencia. Muchísimas gracias, saludar a la comisión, al Estado, al público presente. Presentarnos, Susana Padilla, testimoniante del sistema proteccional chileno, como usuaria madre, usuaria del sistema proteccional chileno y además madre de una víctima de violación sexual múltiple, mientras hay un niño tutelado bajo el Estado de Chile. Ingrid Schegel, dedicada, digamos, a una observación de migración, niños haitianos, que nos acompaña como asistente social, directora regional sur de Corporación Emprender con ALA. Cecilia de Serafino, es directora de mediación en Corporación Emprender con ALA, y relaciona y resuelve los problemas que los niños tutelados pudieran tener al interior de los organismos con los cuales se relacionan en educación, salud, etc., cuando el niño está siendo altamente afectado, dado que no hay un sistema así en Chile. Sebastián Weinborg es nuestro colaborador, abogado, magistrado en Derecho Humano, peticionario ante la CIDH, y que les hablará, digamos, del tema de las peticiones y de aspectos generales. Y en mi caso, Vanessa Hermosilla, presidenta de la Corporación Emprender con ALA y cofundadora del Movimiento Nacional por la Infancia, como una forma de buscar, digamos, protección a la infancia en Chile, al sistema que hoy día, amorosamente, pudiéramos llamar desprotección chilena. Como es tan grande, digamos, el tema, quisiéramos partir mostrando que este oficio de partes es el oficio de partes con que el Estado de Chile da cuenta de las 1.313 muertes en Chile a más de 5 meses de existir aquello, y que para esto el Estado no dio una respuesta ni consideró estado de calamidad en Chile la muerte durante 10 años de estos niños. Esta demora significó que los padres entraran a los organismos proteccionales a fin de retirar a sus hijos por el riesgo de vida que ellos corrían, dada esta enorme situación. Y este otro oficio es un oficio de una directora nacional en su periodo, en 2015, que muestra efectivamente cómo el sistema proteccional, REM, Programas Hogares, Centro de Hogares, va separando a los niños a fin de finalmente usar el artículo 12 de la ley 19.620 y en condición de abandono usar el argumento para otorgarlos en adopción. Yo me referiré brevemente a mi compañera en Francia, Miriam del Canto Segovia, asistente social, quien co-funda ONG Emprender con Alas y el Movimiento, se referirá a través de un video. Y después haremos las peticiones. Buenas tardes, mi nombre es Miriam del Canto y me voy a referir brevemente al conjunto de proyectos de leyes en materia de infancia que se tramitan con prisas en el Parlamento chileno. Con respecto al proyecto de ley que crea el sistema de garantías de los derechos de la niñez, este proyecto de ley no presenta presupuesto financiero por parte del Ministerio de Hacienda, a pesar de que el Estado de Chile pudo haber solicitado un préstamo financiero a organismos internacionales, prefirió no hacerlo y desconocemos las razones. Este proyecto de ley carece de acción de tutela y representación jurídica especializada independiente para la infancia titulada en Chile y carece de procedimientos administrativos para mecanismos de denuncias independientes en contra de agentes estatales. Este proyecto de ley tampoco determina de forma clara cuáles serán las obligaciones, deberes y competencias de los órganos de la Administración del Estado de Chile en una posición de garantía de derechos. Concretamente me refiero al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, agentes judiciales y agentes policiales. Tampoco especifica el rol de la sociedad civil en esta ley integral y tampoco determina que el Estado de Chile es el principal garante de los derechos humanos convencionales de la infancia y de la familia y se sobre responsabiliza a la familia de todas sus funciones. En relación al proyecto de ley que crea el Defensor de los Derechos de los Niños, este proyecto de ley asume de forma muy parcial y segmentada los principios de París. Este Defensor de los Niños tendrá un mero rol de comentarista de política pública y un rol de persuasión moral. No tiene potestad para emitir opinión consultiva sobre proyectos de leyes de infancia o normativas vigentes en Chile en materia de infancia y familia. Tampoco puede recibir quejas y denuncias en vía administrativa y solo podrá querellarse ante situaciones que sean de la arma pública y produzcan conmoción nacional, lo cual en principio es una discriminación ante la igualdad ante la ley y el derecho al debido proceso y a los recursos idóneos, especialmente para la infancia tutelada y sus familias. Con respecto a la ley que pretende penalizar el maltrato infantil fuera del ámbito familiar, quisiera decir brevemente que Chile presenta un notable retraso jurídico penal en materia de penalización del maltrato infantil con respecto al resto de América Latina. En Chile no existe la inducción psicológica al suicidio y tampoco existe el especial deber de cuidado de la fuente de la posición garante y los delitos penales de comisión por acción y omisión y dolosos imprudentes. Con lo cual los agentes estatales y también funcionarios privados en una posición de garante de derechos en estos momentos en Chile están bajo la absoluta impunidad penal, civil y administrativa. El proyecto de ley que pretende penalizar el maltrato infantil fuera del ámbito familiar solamente penalizará el maltrato físico de carácter relevante. El concepto relevante depende de la discreción del fiscal o ministerio público. El trato degradante o la falta en la integridad moral y emocional se va a penalizar con una pena mínima en su grado mínimo que en Chile corresponde entre 61 días y 541 días de cárcel y no se va a hacer distinción entre el trato degradante leve, moderado y grave. La pena será el mínimo en su grado mínimo lo cual atenta el principio de proporcionalidad de la ley penal. En relación al deber de denunciar se va a penalizar al funcionario público o privado que no denuncie un maltrato físico de carácter relevante y la pena que se va a conceder en caso de no denunciar es la mínima en su grado mínimo y en algunos casos puede ser sustituida por una multa pecuniaria de baja cuantía máximo de 500 dólares. Ante este panorama que tenemos en Chile en materia de infancia la ley vigente actualmente es inadecuada y no se adapta al Comité Internacional de los Derechos del Niño y la futura ley vigente que se pretende aprobar con prisas en los próximos meses tampoco es idónea por las razones recientemente dadas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Miriam del Canto y me voy a referir... Al respecto, al respecto comentar de que tanto la violación múltiple de un niño en hogar del Estado de Chile y además la tortura de tres niños en un centro proteccional con discapacidad las hemos informado oportunamente en el mes recién pasado al ministro el día 17 de abril y no obstante existe un reglamento para el funcionario público este no procedió a la denuncia lo mismo hizo la ex ministra de justicia el día 7 de julio del año pasado donde se hizo también la denuncia a través del lobby y a través de documento explícito. Los cambios reales legales para la protección de la niñez y adolescencia que pretendemos como sociedad civil en Chile la hemos denominado los candados jurídicos que nos asegurarían efectivamente la protección de la infancia. El primer candado es el defensor con potestad cuasi jurisdiccional para incoar acciones legales y administrativas en contra de agentes y operadores del Estado incluido entre estos los agentes fiscales y los agentes judiciales. Segundo candado un presupuesto apropiado para la política pública y si no se cuenta con este acudir a apoyo internacional a la convención de los derechos del niño UNICEF u otro. Tercer candado penalización efectiva del maltrato infantil incluir trato degradante y maltrato psicológico habitual con fin lesivo daño físico y sin lesión aparente. Exigimos ley centrada en el deber del cuidado de la posición garante. Hablamos de las garantías de cuidados de niños y adolescentes en colegios, universidades, jardines infantiles centros primarios, secundarios terciarios de salud trato social, etc. El cuarto candado la modificación código penal para la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Esta ley puntualmente ha sido sostenida e impulsada por Vinka Jackson una mujer que fue violada por su padre sostenidamente y James Hamilton y Fundación para la Confianza que son personas violadas sexualmente por la Iglesia Católica. El agravante que solicitamos para esta pena es que sancione los delitos en contra de menores de 18 años. Y el quinto candado jurídico la aprobación de proyectos de ley transitoria que anula las susceptibilidades de adopción con fin de restituir al derecho de identidad. Y con esto nos referimos a que hoy día hay por parte de ciertos países en base al artículo 33 de la Haya una negación a recibir niños adoptantes internacionales. En derecho de identidad y a garantías al debido proceso e igualdad de la adopción en Chile vemos a opciones irregulares hay jurisprudencia al respecto a 82 2013 donde una niña que fue dada en adopción por una causa firme y ejecutoria por la Corte Suprema posteriormente fue incubada por esta sociedad civil y devuelta a su familia y sentenciada por un tribunal inferior. Eso demuestra que hay opciones irregulares en Chile. En observancia del artículo 1 de la Constitución de la República la forma de los programas la participación en dos o más programas produce vicios en adopciones porque el artículo así lo determina está en sus carpetas podrán verlo la adopción es una forma de erradicar la pobreza en Chile es una presunción que tenemos y el 52% de los jefes de hogar en Chile poseen una educación limitada por lo tanto a familias numerosas terminan con algunos hijos en su poder y los otros dados en adopción porque el Estado no está digamos concentrado en favorecer esos niños con derechos de ESCA políticos sociales y económicas las consecuencias del defecto de la ley de familia actual es la inseguridad jurídica discriminación arbitraria hacia familias de origen las consejerías técnicas están sobredimensionadas en atribuciones estas consejerías tienen más conocimiento de la causa judicial que el mismo juez se relacionan en pasillos con profesionales de colaboradores informantes en causas judiciales proponen acción y acuerdan previo a las sentencias o al juicio los acuerdos eso es en general en adopción respecto a los comisionados yo quiero hacer ver un tema que tiene que ver con las muertes e investigaciones de los 1.318 niños que han muerto en los últimos 10 años en el sistema de protección chilena que a pesar de la amplia repercusión que ha tenido esto tanto en medio a la raíz de la muerte de la niña Lisset Villa Poblete de la que me tocó participar directamente porque yo soy creyente en esa causa y por tanto sé cómo se ha investigado es que poco puedo asegurar que muy poco se ha avanzado en evitar que más niños sigan muriendo o sea específicamente desde esa fecha que murió Lisset han muerto 5 niños más que no se han investigado de estos hechos podemos sacar varias conclusiones que son muy graves primero que solo después de la presión ejercida por la sociedad civil tanto el gobierno de Chile como el organismo encargado de la protección que es Sename empezó a dar cifras que eran falsas reducidas y además disociantes entre sí hasta llegar a una verdad que según ellos señalan que habían muerto 1.313 niños y respecto de esta verdad el mismo estado solo dice que son 831 los que dependen de ellos porque saca porque sí a los adultos que igual dependen de ellos porque en general son deficientes mentales que están en el mismo sistema de protección lo que es más grave no es solo el elevado número de muerte que supera en cientos a cualquier país de la región sino que es la falta de información efectiva, real y creíble de esas causas de muerte nos lleva a preguntarnos qué tan efectivo puede ser una modificación del sistema de la completa institucionalidad si no se responde a la pregunta de por qué se mueren y si no sabemos de qué murieron van a seguir muriendo difícilmente se va a poder crear y desarrollar planes para que esto siga sucediendo lo hecho siguiente al revuelo que causó la muerte de Lisette nos dan la razón a pesar de que el Estado dice que ha hecho una serie de acciones que ha puesto y la opinión pública está encima murieron 6 niños más 6 niños más que no se investigaron por su parte el Ministerio Público la Policía de Investigaciones de Chile crearon 100 dos organismos para investigar la llamada caso Sename fiscal exclusivo fuerza de tarea conjunta Sename pero de una manera que a todas luces a esta parte considera que es discriminatoria el fiscal decidió que solo iba a investigar 260 casos los 1056 casos restantes no tienen siquiera derecho a saber qué pasó con esos cuerpos ni un derecho a la verdad ni a reparación ni nada lo más grave es que aún a pesar de que son solo 260 casos sentan su accionar en el labón más débil de la institucionalidad que son los educadores y educadoras de trato directo y siguen sin investigar ni siquiera existiendo pruebas suficientes para sustentar las otras hipótesis que nosotros creemos de hecho yo tuve que presentar una querella por obstrucción a la justicia en contra del fiscal que lleva a todas estas causas por esconder una autopsia autopsia que señalaba que era muerte por arritmia por fármacos y la formalización se hizo por compresión mecánica ¿por qué? porque era la educadora la que podía ser sancionada con esto se está saltando las responsabilidades del Estado responsabilidades de profesionales responsabilidades que tienen que ver con las muertes de los niños sobre y mala medicación negligencia médica falta de atención de salud adecuada además de las responsabilidades de todas las autoridades involucradas en la nueva institucionalidad falta un factor clave que se cree y es la atención de salud especializada se necesita que el Ministerio de Salud asuma la responsabilidad que le toca y no la siga delegando en el Sename y en su red se necesitan decisiones médicas reales y efectivas que sean tanto físicas como psiquiátricas los centros de niños están llenos de enfermos que necesitan atención los hogares tanto del Sename como de su red de colaboradores se han convertido en la práctica en clínicas psiquiátricas clandestinas sin personal necesario sin los recursos y con enfermos si esto no se le toma el peso van a seguir muriendo más y más niños la institucionalidad actual no del ancho no existe un defensor de la niñez el Instituto Nacional de Derecho Humano no cuenta con atribuciones para perseguir responsabilidades a menos que se trate de delitos de tortura lo que hace que los obliga a forzar todas las acciones al tema de la tortura aunque no sea así la institucionalidad que se está creando no mejora este panorama un defensor de la infancia sin atribuciones solo va a poder querellarse en casos de amplia repercusión pública lo que nos va a llevar como sociedad civil a tener que generar la repercusión pública revictimizando innecesariamente a esos niños además si no hay claridad de por qué murieron cómo y quiénes son los responsables de las muertes vamos a ver cómo se van a ir repitiendo los números de muertos sin que podamos hacer algo es por eso que lo solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declare que esta es una violación flagrante a los derechos humanos en las muertes de estos niños y que establezca con el Estado la creación de una comisión de verdad justicia y reparación para las víctimas del Senami la comisión quiere ser integrada por agentes independientes del Estado con participación de la sociedad civil para que se investigue busque responsabilidades y entregue reparación a los niños niñas y adolescentes muertos en la red Senami que a la fecha de hoy llevan en 1318 de los cuales el fiscal solo va a investigar 260 casos es por eso que esta comisión de verdad justicia y reparación tiene que investigar las causas de muerte los responsables directos e indirectos de esas muertes perseguir las responsabilidades penales por la muerte reparar completamente a las víctimas no solo en el caso de las muertes sino también en el caso de abusos sexuales violaciones tratos crueles inhumanos que se cometen dentro de la institución y por último dar las recomendaciones para que esas muertes no se repitan nunca más en Chile y esta protección está concentrada al 25,6% de la población chilena que son personas menores de 18 años estamos hablando en nombre del cuarto por ciento de la población chilena buenos días gracias por esta oportunidad de establecer y de que ustedes sepan lo que está sucediendo con este servicio estamos viendo la dignidad humana de la infancia estamos realizando una red de protección infantil-juvenil paralelo al estado de Chile por falta en el sentido de la inoperancia en diseño gestión y fiscalización sobre los niños niñas y adolescentes institucionalizados nuestra petición es cierto tenemos en claro que necesitamos un presupuesto para un programa individual adecuado según cada sujeto de derecho niño-adolescente en protección modifique el sistema de atención con fin de adecuar el presupuesto nacional para la observancia efectiva del interés superior del niño y sus necesidades también la detección y notificación en caso de abuso sexual infantil el abordaje no es cierto integral sobre los abusos sexuales de menores que tienen que ser atendidos mensuales deficientes hay una deficiente preparación profesional un deficiente personal especializado entonces estos niños no llegan a donde deben estar no es cierto para que tengan una rehabilitación o un tratamiento adecuado y el proyecto no es cierto de ley de las peticiones solicitamos recomendar al estado mejorar proyectos de ley legislación adecuada ya y los candados jurídicos que le comentó mi compañera Vanessa muchas gracias muy bien muchísimas gracias bueno estamos con los 20 minutos perdón vamos a darle la palabra al estado muy buenos días presidenta muy buenos días comisionados comisionadas muy buenos días solicitantes y al público en general a continuación bueno y en la por la delegación de Chile me acompaña Nicolio Orellana asesora del ministerio de educación Beatriz Contreras jefa del departamento de sistema interamericano de la cancillería y Jaime Gajardo fiscal del ministerio de desarrollo social y Sebastián Cabeza jefe de protección de la división de protección de la subsecretaría de derechos humanos quien habla bueno en primer lugar señalar presidenta comisionados comisionadas que nuestra intervención se basará en la solicitud que hicieron los solicitantes en el escrito que hicieron llegar a la comisión que básicamente versa sobre los aspectos de los avances legislativos y el desarrollo de las políticas en materia de educación en conexión con la promoción y protección de derechos de la protección de derechos de niños niñas y adolescentes sin perjuicio que en la ronda de preguntas podamos hacernos cargo de todas las dudas e inquietudes que se han planteado acá y en relación con el objeto de la solicitud de la audiencia señalar que el Estado de Chile ha considerado como prioritario la creación de un nuevo marco jurídico institucional y administrativo en materia de infancia consecuentemente hoy día el Estado se encuentra realizando los mejores esfuerzos para mejorar su desempeño en el cumplimiento de las obligaciones internacionales vinculadas al respeto promoción y protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia por lo mismo el actual gobierno ha fijado una hoja de ruta para dar un cumplimiento adecuado a las obligaciones que emanan de la convención de los derechos del niño y dotar una institución eficaz para el cumplimiento de estos propósitos por lo mismo la primera meta la primera meta del actual gobierno fue diseñar y instaurar toda una arquitectura que permitiera o que fuera capaz de de alguna manera universalizar la protección el respeto y la promoción de los derechos de los niños niñas y adolescentes asegurar su ejercicio teniendo siempre en vista el cumplimiento de la autonomía progresiva de ellos y ellas y además de mejorar la efectividad de la protección especial para restituir derechos y reparar casos en situación de vulneraciones bueno para hacer todo este trabajo toda esta tarea que es una tarea importante al tercer día del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ella creó el Consejo Nacional de la Infancia que es un ente asesor de la presidenta de la república que está llamado a identificar y promover políticas programas acciones y todo tipo de medidas relacionados con el desarrollo de la protección la promoción de los derechos de los niños niñas y adolescentes en el país y además de coordinar toda la acción de los órganos vinculados con competencias en la materia dentro de este contexto de trabajo una de las cuestiones principales una de las principales medidas fue la adopción de la política nacional de la infancia y la adolescencia y dentro de esa política uno de los componentes principales a su vez fue la creación de un sistema integral de garantías de las niñas y la adolescencia sistema que se define como el conjunto de políticas instituciones y normas orientadas a velar por el desarrollo físico mental espiritual y social de los niños niñas y adolescentes del país todo esto sobre la base primero de la transversalización del enfoque de derechos es decir considerar siempre a los niños niñas y adolescentes como sujetos de derechos y además del interés superior del niño dentro de este gran plan nacional por supuesto que las iniciativas legislativas son un componente importante porque de alguna manera ellas dan cuerpo a toda la estructura institucional que se pretende crear por lo mismo y para dar detalles de estas iniciativas les doy la palabra a Jaime Gajardo a quien ya presenté previamente muchas gracias presidenta comisionados y comisionadas efectivamente esta audiencia se enmarca en una preocupación compartida que tiene nuestro gobierno y principalmente el que impulsa la presidenta de un conjunto de reformas legislativas de planes y programas con el objeto de crear un sistema de garantías de derechos de las niñas que es una de las principales preocupaciones que tuvo el gobierno o que tiene el gobierno de la presidenta en la actualidad Chile posee una institucionalidad bastante limitada para la protección de los derechos de los niños y en particular de los derechos más vulnerados de los niños más vulnerados en Chile a través del servicio nacional de menores se desarrolla esta protección que es una institución creada en 1979 y que atiende el 3% solamente el 3% de los niños en Chile y que son los niños que se encuentran más vulnerados en sus derechos el cename se crea bajo la doctrina de la situación irregular en términos jurídicos y de conformidad con una ley del año 67 que es la ley de menores si bien nuestro país ha sido exitoso en alcanzar buenos índices en materia de natalidad extensión de la matrícula escolar y políticas sociales como el Chile crece contigo la fragmentación de las políticas públicas y la ausencia de una institucionalidad adecuada no han permitido que el proceso de adecuar la legislación interna de los mandatos de la convención sobre los derechos del niño se encuentre finalizado a raíz de eso UNICEF el Instituto Interamericano y la CEPAL en concordancia con la observación general 5 del Comité de Derechos del Niño han relevado la importancia de contar con sistemas nacionales de protección de derechos del niño que lo aborden de manera integral y efectiva asumiendo este desafío se inició la discusión del proyecto de ley que crea el sistema de garantía de derechos de la niñez en nuestro país que lidera el Ministerio de Desarrollo Social para hacerlo efectivo los proyectos impulsados y aquí quiero ser bastante enfático efectivamente generan un marco una arquitectura bastante compleja que busca generar este sistema de garantía de derechos de la niñez que cuenta con presupuesto y que tal como se puede ver en los informes financieros de los distintos proyectos de ley abarcan aproximadamente 100 millones de dólares para su implementación en el primer año y así continuamente es decir los proyectos de ley impulsados recogen la experiencia comparada y la orientación internacional en esta materia se basan sobre la protección efectiva de los derechos de los niños en la existencia de un sistema de protección el que se crea definiéndolo como tal ya decía Sebastián un sistema que estará integrado por un conjunto de políticas instituciones y normas destinadas a respetar el desarrollo físico mental espiritual moral y social de los niños se trata de transitar desde un enfoque basado institucionalmente en la doctrina de la situación irregular hacia la doctrina de protección integral para cumplir con este objetivo el proyecto de ley refuerza los derechos de los niños y su calidad de sujetos de derechos establece la base de una institucionalidad apropiada para su protección y genera la obligatoriedad de contar con una política nacional de la niñez en el componente político siguiendo las recomendaciones internacionales en la materia se releva la necesidad de contar con una estrategia nacional amplia basada en la convención se asegura su realización estableciendo la obligatoriedad de contar con una política y un plan nacional de infancia por ley consagrando los elementos que debe contener y se fomenta su evaluación a base de indicadores y metas el sistema diseñado requiere de componentes normativos entre los que destacan los proyectos de ley que crean el sistema de garantía pero a su vez estamos tramitando cuatro proyectos más de ley en su conjunto que diseñan todo este sistema de garantía que es la modificación a la ley 20.530 que es la ley que crea el ministerio de desarrollo social entregándole por primera vez a una institución pública de carácter ministerial la obligatoriedad de hacer efectiva la protección de los derechos de los niños en su conjunto y no solo del 3% de los niños más vulnerados de sus derechos sino que de todos los niños de Chile asimismo dentro de ese ministerio se crea la subsecretaría de la niñez una subsecretaría que va a tener por efecto llevar adelante el plan nacional de la niñez la política nacional de la niñez y coordinar a todo el intersector con el objeto de que exista una coordinación de las políticas públicas al interior del Estado con el objetivo de generar este sistema de garantía a su vez se crea el proyecto de defensoría de derechos de la niñez que sería un organismo autónomo del Estado independiente en cuanto a su nombramiento que cumple con los compromisos con el convenio de París en ese sentido y que va a tener además la representación judicial de ciertos niños en algunos casos y a su vez hemos presentado hace poco tiempo atrás dos proyectos de ley que crean el nuevo servicio nacional de reinserción social juvenil y el proyecto de ley que crea el servicio nacional de protección especializada de niños y niñas todos estos proyectos que van en el marco de un sistema nacional de garantía se complementan con la ley que tipificó el maltrato que ya se encuentra aprobada por nuestro país el proyecto de ley que aborda las entrevistas videograbadas y además una indicación sustitutiva importante que presentó nuestro gobierno con respecto a la actual ley de adopción en el proyecto de ley de adopción en el componente institucional cada una de estas instituciones tiene un rol específico en el diseño de políticas acciones y programas que favorezcan la protección de los derechos del niño sin perjuicio de las obligaciones generales del Estado como garante de los derechos del niño y que se encuentra recogida en el artículo segundo del proyecto ley que crea el sistema de garantía de derechos de los niños el Ministerio de Desarrollo Social actuará como órgano rector del sistema tendrá por objeto velar por los derechos de los niños con el fin de promover y proteger su ejercicio de conformidad al sistema de garantía de derechos de las niñas así se construye el nivel estratégico del sistema que diseña en coordinación con el Comité Interministerial de Desarrollo Social de las Niñez que también se crea en toda esta institucionalidad y que coordina la política pública las acciones y programas orientados a la protección de los derechos de los niños niñas y sus familias se entrega al Comité Interministerial de Desarrollo Social de las Niñez herramientas para aprobar directrices orientaciones e instrumentos para procurar garantizar la protección integral de los derechos de los niños y acordar mecanismos de coordinación articulación de las acciones del órgano de la administración del Estado en sus diferentes niveles velando por su pertinencia e integridad de acuerdo a la política nacional de las niñas que contempla además un plan de acción y que todo esto está mandatado en el proyecto de ley para aportar en la articulación del sistema se crea una subsecretaría en el Ministerio de Desarrollo Social denominada Subsecretaría de las Niñas la que en conjunto con las subsecretarías existentes potenciará el rol coordinador del Ministerio de Desarrollo Social en el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a todos los niños y niñas del país a su vez para abordar la situación específica del Sename se crea un servicio especializado de protección de derechos de los niños y niñas cuya labor será dar atención especializada a niños que han sido gravemente vulnerados en sus derechos propósitos de situaciones de violencia eliminando el actual Servicio Nacional de Menores y a su vez se crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil que asumirá las tareas de intervención entre los jóvenes sujetos a medidas y sanciones en aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente vinculándose con el sistema de garantía a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se complementan instancias de coordinación intersectorial especialmente con el Servicio Especializado de Protección de los Derechos de los Niños como le señalaba anteriormente como órgano vigilante del correcto funcionamiento del sistema de garantía se crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez con una magistratura de persuasión que permita visibilizar errores en la implementación del sistema de garantía El proyecto base para el sistema de garantía es el proyecto ley que crea el sistema de garantía de derechos de las niñas que ingresó a su tramitación en el año 2015 y se encuentra iniciando su segundo trámite constitucional es decir ahora estamos la próxima semana de hecho iniciamos el trámite de discusión en la Comisión Especial del Senado y se estructura en cinco títulos cuyo contenido básicamente es un título primero con el objeto un título segundo y tercero en el cual se establecen los principios de la ley y los derechos especialmente reconocidos en la ley de garantía que vienen a ser a tratar de concretar la Convención de Derechos del Niño el título tercero que habla de la protección administrativa y judicial con el objeto de redistribuir las competencias y tratar de de que la protección de los derechos de los niños sea principalmente en sede administrativa posteriormente un título cuarto que establece la arquitectura de todo el sistema de garantía y un título quinto que tiene principalmente normas transitorias y de adecuación normativa todo esto se ha complementado con una reevaluación programática que estamos desarrollando al interior del Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con las distintas instituciones públicas que básicamente lo que hacen es evaluar todos los programas y políticas que se están llevando adelante en el Estado destinado a los niños con el objeto de que tengan una evaluación y para ello estamos contando con la asistencia técnica de la UNICEF tengan una evaluación de conformidad a los derechos establecidos por la UNICEF y a las metodologías para evaluar los programas y las políticas públicas al interior del Estado asimismo hemos y esta es parte también de una política de la Presidenta extendido el programa que es parte del Chile Crece Contigo con el objeto de que ya no solo sea hasta los cuatro años sino que llegue hasta los nueve años o cuarto ciclo de desarrollo con el objeto de que se entreguen todas las prestaciones sociales al conjunto de la población hasta los nueve años eso forma parte de una agenda robusta en materia de niñez forma parte de una agenda transformadora que se está llevando adelante en este gobierno y que busca efectivamente hacerse cargo de las grandes deficiencias que tenemos en materia de niñez en nuestro país buenas tardes bueno desde la materia de educación compartirles que desde el año 2015 a través de la ley 20.835 el Ministerio de Educación crea la Superintendencia de Educación Parvularia dependiendo de ahí también la creación de la Superintendencia de Educación en Educación Parvularia que fiscalizaría los contenidos mínimos obligatorios los planes y programas que debiera desarrollar esta subsecretaría la creación de esta subsecretaría tiene tres ejes fundamentales y principales que son el eje de la calidad apuntando al mejoramiento de la calidad de la educación en la formación docente velando por ello el eje de cobertura ampliando creando más de 500 a la cuna hoy día a través del país considerando la ampliación de 50.000 cupos para niños en edad parvularia el tercer punto del eje de la institucionalidad que crea la fiscalización de estas nuevas instituciones como esa la cuna que cumplan con condiciones mínimas y certificación para cumplir con el estándar educativo que requiere los estudiantes de nuestro país por otra parte considerar la creación perdón la entrega de computador a todos los niños que cursen séptimo año básico considerando que también es un derecho a la comunicación y a la tecnología velando por que todos los niños que asisten a la educación municipal cuente con esta herramienta pedagógica con el trasfondo de contenido pedagógico que se le entrega en la entrega de esta herramienta también como relataba el colega del ministerio de desarrollo social considerar que el ministerio de educación en la coordinación intersectorial con los otros ministerios ha considerado no solamente una estrategia de entrega de materiales e insumos sino que también acercar la familia a la educación de los niños entregando a todos los niños que cursaran cuarto básico de establecimientos municipales del país un rincón de juego llamado RINJU en ese proceso hoy día el Estado está en entrega de este espacio simbólico considerando que el juego es una herramienta que potencia la habilidad de aprendizaje y de psicomotricidad en nuestros estudiantes de cuatro años en adelante y también como comentaba acá el colega desde la política de niñez se crea el plan de erradicación de todo tipo de violencia contra niños y niñas en donde el Ministerio de Educación forma parte se coordina intersectorialmente e internamente para crear y engrosar y robustecer este plan de erradicación de todo tipo de violencia considerando capacitaciones en establecimientos educacionales y promoción de que cada una de las comunidades educativas cuenten con protocolos de actuación frente a situaciones de vulneración de derechos de niños en el sistema educativo y protocolos de actuación frente a maltrato y abuso sexual considerar como prioritario acá velar por el derecho de los niños y no caer en la en la actuación de algún docente o algún adulto que no tenga un respaldo digamos profesional de que permita revictimizar a los niños que han sido detectados como vulnerados considerar también que el ministro de educación ha establecido un trabajo también extra ministerial e intra ministerial velando por los derechos de aquellos niños migrantes que ha aumentado nuestro país y con niños de interculturalidad ampliando el foco para los estudiantes de interculturalidad bilingüe sino que ampliando también al ámbito de multiculturalidad por los eventos que nuestro país ha tenido que es las altas tasas de migrantes sobre todo en la población infantil eso solamente para en el cierre señalar que todas las cuestiones vinculadas con los avances en materia de salud medidas que se están adaptando para el mejoramiento de la oferta programática las circunstancias número de fallecimiento de niños en el sistema de protección y también en el sistema de justicia juvenil las respuestas del estado están contenidas en la respuesta del estado a la medida cautelar 341 solicitada por estos mismos solicitantes así que para mayor detalle los detalles ya los tiene la comisión así que también estamos dispuestos a hacer alguna aclaración al respecto pero el gran contenido ya está ahí en la respuesta del estado Muy bien muchísimas gracias un agradecimiento especial a ambas partes por la información vertida a la comisión que se hace necesario para nuestro el cumplimiento de nuestro mandato muy particularmente en mi condición de relatora de los derechos de la niñez le preguntaría a mis colegas si quisieran hacer una intervención empezaría no sé si bueno bien ya me me conceden a mí la la esta oportunidad yo quisiera expresar en primer lugar una gran preocupación cuando en materia de las propuestas normativas las propuestas de leyes en nuestros países el tema de infancia niñez y adolescencia realmente pareciera no ocupar de manera prioritaria su necesidad de aprobación por eso mi pregunta primordial va en esta línea y quisiera oír la visión de ambas partes cuáles son los obstáculos que luego de una propuesta de atención prioritaria por parte del gobierno para la aprobación de esta propuesta de ley que debo reconocer que de todos los países Panamá y Chile son los que no tenemos sistemas de protección integral eso puede tener una ventaja la ventaja es de que la ley que vayamos a aprobar esté en consonancia con los principios y los estándares en en esta visión de integralidad un cambio de respuesta a la problemática de la vulneración de derechos por una visión con un enfoque de una protección integral de los derechos y tengo que reconocer que en esta propuesta la propia denominación de la ley va en la línea de este cambio de enfoque es un sistema que garantice la protección integral de los derechos por eso la denominación de sistema de garantías para la protección integral de los derechos yo quisiera tener una precisión de cuáles son los obstáculos luego de una presentación en el 2015 estamos en el 2017 y aún no logramos contar con la aprobación de esta normativa que aquí se ha apuntado de manera muy completa su contenido contar con una política pública que tenga este enfoque de derechos la necesidad de una articulación de las instituciones o de la propia creación de esta institucionalidad articulada con una rectoría en el ministerio de desarrollo social para que la efectividad de estas políticas y esta articulación funcione sabemos que en los lugares en los países que tenemos sistemas de protección uno de sus principales desafíos es que no alcanzan una efectiva articulación ese punto en particular pero también me interesa muy específicamente y quizás la posición de la sociedad civil de las organizaciones nos puede dar la información en concreto de estas limitaciones que hay en materia de la investigación de los hechos de los hechos de las muertes de un número alarmante de niños e incluso las muertes posteriores a un hecho que fue muy publicitado y que implica también la actuación de la comisión interamericana porque necesitamos tener una información de también cuáles son las estimaciones que ustedes hacen en materia de aquí se ha dicho hay una una práctica una creo que una organización de la investigación pero que le le califican como discriminatoria por algunos elementos que en el desarrollo de la investigación se están dando me interesaría tener esa información y concluyo con un llamado a la necesidad de esta articulación no solo institucional sino también con la sociedad civil que tiene que ser un brazo importante en el sistema de garantías tiene que ser un brazo fuerte en la institucionalidad de la protección integral y me perdonan mis colegas pero ellos saben cuál es mi preocupación en esta línea pero para mí para mi condición de relatora la necesidad de reconocer que la situación de los derechos de los niños niñas y adolescentes la comisión ha tenido y tiene una especial responsabilidad de monitoreo y seguimiento nosotros tenemos en los temas que se han vertido aquí con asuntos de necesidad de respuestas informes específicos en materia del derecho del niño a la familia las propuestas de desinstitucionalizar de buscar efectivamente una protección eficaz y no aquí se ha dicho la adopción representa una respuesta a la pobreza eso es violatorio absoluto de todos los derechos de los niños pero fundamentalmente en este informe hay recomendaciones y estándares que la comisión ha marcado así como el tema de la atención de una justicia especializada para los adolescentes que entran en contacto con la ley penal con un propósito también de una protección especializada y reforzada que este grupo particular tiene no sé si mis colegas van a decir algo un punto relator de país gracias no simplemente es para quisiera escuchar de los solicitantes la impresión que tienen respecto a los cuatro proyectos de ley que ha hecho alusión el gobierno y si realmente es que no colman no satisfacen las preocupaciones que ustedes tienen cuáles serían las razones por las cuales habría que mejorarlos y en qué posibilidades habría de acuerdo al trámite legislativo que en este momento está cursando sí gracias agradecer las informaciones la solicitud y al estado dos puntos muy breves el primer que no dejar perderse la propuesta de una comisión de la verdad para apuración del episodio los episodios porque fue un planteamiento que no se debe dejar morir acá sus buenos oficios para llevar a sus instituciones de gobierno y el otro punto en estos cambios todos no olvidar de echar sacar abolir la palabra menores que es un término los términos del viejo paradigma de protección como tutela que las Naciones Unidas tienen una convención desde 89 de la protección como reconocimiento de la titularidad de derechos no son menores su estatura es la misma de los adultos o quizá superior no muchas gracias sí gracias muy brevemente pero ante un tema tan relevante yo quisiera solo destacar en la misma línea de mis colegas agradeciendo sus aportaciones a la audiencia en lo relativo a que si ha habido algún espacio durante el proceso legislativo de las organizaciones de la sociedad civil para participar en en donde puedan aportar y brindar su perspectiva y por otra parte nada más un aspecto que destaco y quisiera destacar en cuanto a esta creación de la defensoría de los del defensor de los derechos de niñas niños adolescentes si desde la perspectiva de la organización de las organizaciones peticionarias si cuenta con la autonomía que dicen que estaría garantizada una perspectiva de ustedes si estaría contando con estas garantías el presupuesto apropiado verdad en general hay una preocupación sobre el sistema nacional integral de garantías que bien pero yo en particular quisiera destacar esto porque veo con un gran interés esta figura que se pudiera crear muchas gracias muchas gracias colegas vamos a dar inmediatamente la palabra a las a los peticionarios tenemos ¿cuántos minutos? tres 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 minutos tres minutos para cada uno cuando decimos tres es como un término asfixiante pero también hay que señalarles que toda la información que ustedes nos puedan hacer llegar hemos recibido una documentación importante pero complementaria las cosas que quizás hemos preguntado que quizás no las tienen en registro no las pueden hacer llegar posteriormente pero le damos tres minutos para su participación el sistema de garantía de protección a la infancia ha recibido al menos 500 observaciones ya sea los parlamentarios de la sociedad civil hubo un revuelo mediático hasta la fecha con respecto a estas observaciones que se han hecho de todos los sectores pero pensamos como amablemente le queremos decir al estado que hemos estado dispuestos desde el año 2012 a participar y cooperar y colaborar pero hay una discapacidad auditiva por parte del estado en función de las necesidades de la población centrada en familia los candados jurídicos que le hemos planteado acá dicen relación a que el sistema de garantía de protección y toda la institucionalidad que ustedes están proponiendo como estado adolece de procedimientos legales procedimientos jurídicos y protocolos y ese es el gran problema digamos del sistema de garantía de protección a la infancia la testimonian ante acá tuvo que ser acompañada por Cecilia justamente porque un niño violado sexualmente sin reparación donde fue sobre victimizado y sobre intervenido finalmente es abandonado por el estado y entregado a la madre como un problema del cual me quiero deshacer llega al colegio y lo han suspendido tres veces donde está el protocolo para que un adulto céntrico que trata a los niños de menores que es nuestra sociedad nuestra estructura social trata de menores somos adulto céntrico nos preocupemos los derechos de los niños yo creo que ese es el gran problema del sistema proteccional y con respecto digamos a adopción comentar por ejemplo de que la adopción en Chile considera que tiene un costo 517 dólares no obstante los centros proteccionales o los organismos dedicados Fundación Mi Casa se gasta 4.155 dólares que le entregan los adoptantes para su pecunio a fin de adoptar estamos hablando digamos de adopciones internacionales que consideramos que son trata de personas en este momento lo dicen así las cifras en la página web de Sename está definido el costo que tienen los niños en adopción respecto de las investigaciones porque son discriminatorias lamentablemente no sabemos fue la propia fiscalía que sin informar a nadie decidió que eran 260 casos y dejó 1056 casos sin investigar y además de los 260 casos no se sabe cómo va la investigación no hay ningún informe no hay nadie que esté corroborando eso y las que se han hecho han sido siempre contra los educadores de trato directo no hay responsables más allá del primer contacto que tiene el niño creemos que eso no puede ser y el sistema de garantía proteccional infancia ha tenido digamos como un loop una super vuelta primer trámite constitucional se hicieron todo tipo de observaciones se aprobó vuelve a segundo trámite constitucional hoy día el ministerio de hacienda vuelve a instalar digamos observaciones que se hicieron digamos en la primera instancia a fin de aportar lo que se requiere entonces en Chile se habla de me tomaste el pelo cuando no me has considerado creo que la sociedad civil a la sociedad civil le han tomado el pelo bueno muchas gracias la palabra al estado de brasil perdón es que venía de brasil de chile disculpa muchas gracias presidenta bueno primero que todo señalar que efectivamente el proyecto de ley de garantía de derechos de la niñez se ingresó el año 2015 tuvo ha tenido una larga tramitación en la cámara de diputados que se ingresó justamente en la comisión de familia de la cámara de diputados tuvo una larga tramitación en la cual aproximadamente durante 4 o 5 meses puedo señalar el tiempo preciso pero aproximadamente durante ese tiempo estuvimos escuchando audiencias públicas en la cual se escuchó latamente a las distintas organizaciones de la sociedad civil en particular aquellas que conforman lo que se denomina el bloque por la infancia y a distintos académicos o distintas personas las cuales se dedican a los temas de niñez en nuestro país asimismo se escuchó a organismos internacionales que dieron también sus distintas observaciones con respecto al proyecto de ley asimismo en la tramitación legislativa en el primer trámite constitucional tuvimos alrededor de 600 indicaciones por parte de los parlamentarios que versaban por los más distintos motivos dentro de ellas por ejemplo hubo una larga discusión sobre si incorporar o no el derecho a la identidad de género dentro del proyecto de ley de garantía y en particular dentro de las causales de no discriminación que lo hacía el proyecto ejecutivo y también con respecto a el derecho de la identidad a incorporar como uno de sus descriptores el derecho de la identidad de género tuvimos una larga discusión en sede parlamentaria con respecto a ese tema también tuvimos una larga discusión en sede parlamentaria en el primer trámite con respecto al concepto de niño y si este se involucraba a aquel que se encontraba en gestación o se involucraba desde el nacimiento ustedes comprenderán los motivos por los cuales y en razón de la audiencia anterior con respecto a Chile los motivos por los cuales tuvo esa larga discusión también ese tema por lo cual el proyecto de ley de garantía ha cruzado una cantidad de materias que ha efectivamente generado una larga discusión un aspecto sigue relevante es que este es el primer proyecto que crea un sistema integral de protección de los derechos que ha podido transitar hasta el segundo trámite constitucional en los gobiernos anteriores se habían presentado proyectos que no habían siquiera sido aprobados en el primer trámite por lo cual este es un proyecto que se presenta y ha logrado sobrepasar el primer trámite y asimismo la Presidenta de la República nos ha dado especial mandato para que al menos los proyectos que generan los pilares del sistema de garantía de derechos de la niñez se puedan efectivamente aprobar dentro de su periodo presidencial es decir esperamos que el proyecto de ley de garantía que es el principal que genera toda la institucionalidad más el proyecto de ley de subsecretaría de la niñez y que modifica la ley del Ministerio de Desarrollo y Social y le da el rol articulador en todo el sistema y el proyecto de defensor de los derechos del niño sean ley efectivamente antes del mandato de la Presidenta de la República en los 30 segundos que quedan solamente y a propósito del adultocentrismo señalar que a propósito de la consulta del comisionado Orozco en los componentes de la política nacional de niñez y adolescencia hubo participación activa de la sociedad civil del bloque por la infancia pero más importante también hubo participación activa de los niños niñas y adolescentes el Consejo de la Infancia en conjunto con el Ministerio de Educación realizaron diálogos participativos donde se levantó la opinión de más de 800.000 niños niñas y adolescentes a nivel del país así que Presidenta me lo permite solo para terminar y complementar con respecto a la participación de la sociedad civil que era una de las preocupaciones el proyecto de ley que crea la subsecretaría además contempla la creación para toda la elaboración de la política nacional y además también para el plan de acción y la coordinación de dos consejos uno que es el Consejo de Niños y Niñas que sería un consejo inédito en nuestro sistema exclusivamente para niños y además el Consejo de la Sociedad Civil de Niñas Me van a permitir un segundo voy a insistir en esta pregunta no me la contestarán ahora creo necesitamos recoger esta información ya por escrito la pueden hacer llegar a secretaría es las limitaciones que hay en el tema de la investigación de los hechos cómo están cuántas investigaciones hay porque para nosotros es muy importante tener la visión del Estado en este punto porque bueno lo que hemos recibido por parte de la sociedad civil nos llena de preocupación y es un número importante que tenemos que identificar cómo está ahora mismo el desarrollo de estas investigaciones bueno vamos a concluir Elizabeth no había visto que estabas aquí acompañándonos como la secretaría ejecutiva la secretaria adjunta muchas gracias Elizabeth y a todas las partes mi agradecimiento profundo por esta oportunidad creo que es un espacio que nos permite esto el acercamiento buscar puntos de consenso y obligarnos a una acción por la niñez muchas gracias y buenas tardes